Bueno, buenas tardes. Nada, esta pasión desde que era chiquito, desde que me acuerdo que mi papá me hacía andar en bicicleta en la vereda, de esquina a esquina, hasta, bueno, hasta este momento. Fue una cosa tremenda meterme en ciclismo. Como ya he dicho en entrevistas que me hizo usted anteriormente, el ciclismo de mi familia viene desde mi abuelo. Mi abuelo, mi papá, después sigue mi tío. O sea que el ciclismo de mi familia formó parte de toda la vida. Así que nada, es un orgullo tremendo poder llegar hasta esta distancia en el deporte que más me gusta. Y las mayores victorias fueron, arranqué, o sea, con las carreras que más empecé a incentivar fueron con los Juegos Bonderense. Empecé a andar en los Juegos Bonderense, luego empecé a participar a nivel nacional, que fueron los Juegos de Evita. Más adelante los campeonatos argentinos, que empecé ahí a recolectar medallas. Y el logro más importante que había sido en este 2019 fue el campeonato argentino de contrarreloj individual, que lo gané en Viedma. Y bueno, ahora el logro mayor en toda mi carrera deportiva de ciclista sería este, entrar en la selección argentina y viajar a un campeonato panamericano. Y para mí es un orgullo tremendo poder representar a la Argentina y también a Salto en otros países, un orgullo tremendo. Y más con los compañeros que me han tocado, con los entrenadores, con toda la gente que me apoya. Y experiencia tremenda, aprendí un montón de cosas, ya sea como de otros países, ya sea amistades con Colombia, un montón de países. Así que con nuestros amigos también tenemos ratos de risa, ratos de nervios, pero bueno, lo importante fue viajar allá y representar a la Argentina. Ahora tenemos una concentración de la selección nuevamente en San Luis, ahora nos va a hacer en invierno. Y fui citado para correr el campeonato argentino Elite, que todavía no sé si voy a ir, voy a ver cómo estoy bien de cuerpo, si estoy cansado o no, así que esos son los... El presidente de la Federación Argentina me invitó para participar en los campeonatos de Elite, así que bueno, vamos a ver si acepto o no. Este viaje hubo seis días en los que corrí cinco. Tuve solo un día de descanso, pero bueno, lo importante, como ya dije, fue ir a correr, dejar todo lo mejor y tratar de dejar a Salto y a la Argentina arriba. En total, correr argentinos éramos ocho y había una mujer de lobos, que esa mujer adquirió un récord panamericano en una prueba de velocidad y agarró también dos medallas de plata. Bueno, Lucas, desde Canal 6 te felicitamos por esta medalla de plata y por todo lo que recorriste desde que arrancaste con el ciclismo hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias y quería agradecerle a ustedes por invitarme siempre que me sale algo bueno en este deporte y también quería agradecer a mi familia, a todos mis amigos, que son la base principal que me apoya, a la Municipalidad de Salto, a Deporte y a Mario Bastari que colaboró con las comidas, o sea, dándome comida para abastecerme durante las carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!